¡Holi! Hoy voy a recomendarles la película mexicana Mano de Obra del año 2019, escrita y dirigida por David Sonana. La mayoría de las representaciones de gente pobre en películas mexicanas está fundada en clichés que terminan haciendo una caricatura absurda de las vidas que intentan plasmar en la pantalla. Generalmente están escritas por Whitesicans. Por ello, cuando ocurren casos como el que vemos en Mano de Obra, resulta destacable. Con un estilo narrativo sobrio que no se sirve de brutalidad ni el morbo en escena, pero que con pequeños detalles deja que la atrocidad se cuele por tu imaginación. La historia trata de Francisco y su hermano Claudio, que trabajan como albañiles en la construcción de una casa muy lujosa en El Pedregal, una zona muy exclusiva de la Ciudad de México. Sin embargo, en un mal día, Claudio se accidenta y muere. Su esposa, que está embarazada, no recibirá indemnización porque en el peritaje decía que su difunto marido se encontraba en estado de ebriedad, lo cual no era cierto. Francisco busca justicia al mismo tiempo que sigue trabajando para apoyar a su cuñada, pero con el tiempo tendrá muy claro que en una sociedad tan injusta como esta, apostarle al trabajo duro y hacer todo conforme a las reglas, es jugar a perder. Entonces la película da un plot twist inesperado y muy satisfactorio. No les cuento más, véanla, está disponible en Amazon Prime.